...antes de este lugar, los cuales después de ser cuestionados por los agentes de ICE, pues los dejaron libres. Y nosotros fuimos a hablar con algunos de ellos, y este en especial nos motivó, nos cautivó lo que nos dijo. Están revisando todos, y a toda la gente lo tiene también el comendor. ¿Cómo llegaron? ¿Qué dijeron? Llegaron, se metieron, preguntaron, le preguntaron a la secretaria y al mayor general, y está peor el problema. No, me siento muy mal, por todos mis compañeros. Me siento triste. No quiero decir así, porque somos compañeros de muchos años y trabajando para ningún gobierno aquí. Bueno, nosotros estamos aquí pendientes, a ver si salen más personas de este lugar, y sobre todo personas que hayan sido detenidas. Y al parecer, según reporte, los operativos de ICE no solo se han limitado a este lugar, sino también en algunas partes de lo que es esta pequeña población. Nosotros, después de terminar este rato en vivo, felicidad, estaremos arreglando esta situación. Y por supuesto, esta tarde, por su sitio del mundo nacional, les tendremos toda la información de esta redada, que está, pues, obviamente, agarrando por sorpresa a la comunidad hispana aquí, de esta pequeña población de O'Neill, Nebraska. Por lo pronto, es todo de regreso contigo. Gracias, Rubén. ¿Qué triste ve este, Señor? Gracias, Rubén.